Y mientras, el gobierno cubano ha realizado nuevos cambios de liderazgo. Abel Prieto regresa como ministro de Cultura y la psicóloga Suseli Morfa es promovida primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas. Según un analista en temas cubanos, la designación demuestra el inmovilismo del régimen. Por más de una década, Abel Prieto se desempeñó como ministro de Cultura. Luego pasó a ocupar un cargo como asesor de Raúl Castro y nuevamente es llamado al ministerio. El intelectual cubano participó en la cumbre de Panamá en 2015 como miembro de la delegación. Allí se negó a dar declaraciones a Martín Noticias, pero sí apoyó a quienes lanzaron insultos contra los disidentes cubanos. No soy el indicado, no soy el indicado. Para el escritor Armando de Armas, las designaciones son una señal de que no hay tregua con los que disienten. Ellos han obtenido todo lo que querían de Estados Unidos en este restablecimiento de relación. No tienen que ser graciosos a nadie, ya lo tienen todo. Entonces vuelven a sus posiciones ortodoxas de siempre. En esa cumbre de Panamá, el rostro de una psicóloga cubana, miembro de la delegación, se hizo popular en las redes por la manera en que respondió al periodista de Univisión, Mario Vallejo. Suseli Morfa se ganó el puesto de primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas. En el último congreso del partido, Morfa fue elevada al rango de miembro del Comité Central. Son las figuras que representan la cara, en definitiva, del régimen. Una cara crispada, una cara violenta, en muchos aspectos vulgar, como es esta Suseli, que prácticamente hablando agrede, en su vocabulario agrede. Entonces yo creo que lo que significa es eso, que la sociedad cubana, regida por el Partido Comunista, va hacia una radicalización, hacia sus posiciones anteriores, que son las posiciones de siempre, y que ellos pueden en algún momento mostrar una cara más, digamos, relajada, pero es un asunto de táctica. Los nombramientos se producen en medio de la angustia y la incertidumbre que ha generado dentro de la mayoría de los cubanos las malas noticias recientes, incluyendo el recorte energético debido a la crisis que atraviesa Venezuela, su principal aliado.